Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Lo tenemos, mira, tenemos hasta la puerta abierta Todo preparado, el ordenador aquí Ya hemos hecho las misiones de la isla De hoy, el Animal Crossing Y he dicho, vamos a seguir con la serie Con Outer Banks que estamos viendo Y como toca bici, creo que hay eco Porque tengo la puerta abierta Bueno, que me voy para la bici ahora, que ya he desayunado He hecho todo lo que tenía que hacer, he descansado un poco Y digo, ostia, que no he grabado nada Entonces nada, me voy ya para la bici Y seguimos hablando, así que me voy a ir Nada, pongo el ordenador en la mochila Y nos vamos, tengo las llaves Así que ya no tengo problemas de tener que ir pidiendo Que me abran el gimnasio De perder tiempo, que he llegado a perder hasta media hora Para que me llegaran a abrir el gimnasio Antes cuando no tenía la llave Y es como, bueno, entonces nada, vamos a por esa T2 Vamos a hacer, pues son las 12 y media Más o menos 12 y media A una y media, dos A las dos y media habremos terminado Entre dos y media a tres, habremos terminado de correr Y demás Y perfecto para, pues, ir a comer Y, pues eso, seguir viendo serie Y hasta que nos vengan a buscar Nos vengan a buscar a las cinco y media Así que, la verdad que bien En principio Ya estoy cogiendo unos horarios O sea, ya no duermo siesta Que si me pusiera a dormir Me la dormiría Pero ya no me duermo la siesta Y sí que es cierto que, por ejemplo Ayer también me fui a dormir como a las dos y media Me despierto a las diez y media O sea, al final duermes Estoy durmiendo eso, ocho, nueve horas Bastante bien O sea, en verdad No me hace falta la siesta Porque sigue O sea, yo intentaré dormirme Bueno, hoy no porque tenemos un cumpleaños Y el cumpleaños de uno de los compañeros Así que iremos a cenar fuera Y esas cosas que pasan Cuando hay cumpleaños Pero todo bien Así que, pues, eso Me voy para la vista, gente Vamos a ver, gente Hoy solo estamos a 42 grados Tampoco estábamos tan mal La verdad que está bien Eh... Podría decir mi madre A ver, yo la sensación de calor La verdad que la aguanto bien Solo que notas que muchas veces Cuando viene con el aire y tal Es como que quema Pero la sensación de calor Bueno A mí el calor me gusta, la verdad Eh... Para según qué Sí que es cierto Y luego, ¿qué te iba a decir? O sea, bueno ¿Qué os iba a decir? O a ti en concreto Que estaba diciendo Ah, sí, bloquear con el iPhone Bueno, la verdad que la calidad Es espectacular Pero pesa Pesa Bloquear con el iPhone Cancha más Pesa Y una cosa así De utilizar pues el trípodeo Como cambia, eh El trípodeo Cositas así Pero Llevarlo lo que es en la mano Así como sujetándolo así Pues pesa más Y nada Vamos a ir a... Oh, está abierto ¿Qué? Está abierto Uy, qué magia, ¿no? Todo, todo Look like a beauty Train like a beast A ver La beauty A tope Gente, hoy sí que sí Caras puestas Toallas Toallas Venidas Hoy no me he dejado nada Se ha planchado la rueda Hostia, que te vas a... Ojo, me he reflejado ahí en fondo Hostia, como mola tú Eh... Seguimos gente, seguimos Llevo ya 10 minutitos 10 minutitos Ale, seguimos Ale, ya hemos terminado de la... Uy, vamos a cerrar esto Ya hemos terminado de la bici Vamos a ir a casa Nos cambiamos la zapas Con la camiseta Que está empapadísima Y no puedo Me pongo el cinturón Me estoy calculando Unos 27 kilómetros por hora 27 y medio más o menos Ahora sí que me he calculado 41 kilómetros Bueno, mira Ahí está Poco a poco Ahora ya verás Salgo a la calle Y me pega la hostia El calor Oh ya Estamos a 43 grados Y... Y porque hay un gemente aquí Si no es la hora De que nadie se vaya a trabajar Esto es uno de los drivers Que tenemos Para que nos lleven a trabajar Normalmente Pero... No a esta hora Entonces, bueno Voy a casa Me cambio rápido Me voy al gimnasio 5 kilómetros Como ya comenté Y seguimos Me flipa este coche Este Mercedes Me flipa Es guapísimo Me mola un montón Así que nada Así que esto no para, gente Es una T2 Un poquito larga Pero una T2 Gente Que calor mío Me he puesto de tirantes Me mola verme de tirantes Cabiseta de Valencia Además Que seguramente La podamos correr este año Que yo creía que no Pero mira Al final de la vida Creo que va a hacer que Que corra Valencia Eh... Vamos por aquí Vamos a por esta T2 No he estado más de 15 minutos parado Así que tampoco Bastante bien Pero... Joder Que calor Que viento hace Que calor con el viento Uh Vámonos para el lío Bueno Al final Mira, dice que hay 17 grados de recuperación Ya, está flipando Otro trinito en cinta, gente Y mira 5 kilómetros de recuperación Y mira A ver progresivos Bueno, ha salido a... Bueno, a 4,57 A 5 Hemos empezado como a... 5,5 5,2 4,57 4,52 4,47 O sea que... Bueno Bastante bien La verdad No he tenido más Después de esta T2 Así que contento con el resultado De ir tocando como ritmos así Sobre 5 Así que... Muy contento Y ahora nada Nos vamos a hacer la comida Descansar un poquito Y a trabajar Hoy no mucho Pero ya trabajamos Y fiesta de cumpleaños Esta noche Así que... Ya hemos hecho el hueco Para la comida A tope Bueno, como sabía Tenía bastante ratito y libre Así que me he traído El libro para leer aquí En la pista Y nada Hostia, como he tenido un cliente Tío Que es bastante grande Vamos a llamarlo grande Tiene que ver como cambian los cuerpos Me dice Pa, que te voy a enseñar una foto Antes del corona Se ve que se lesionó de la rodilla Tuvo que parar Cortisona Ya sabéis lo que hace la cortisona Por eso digo que es grande Tío Que competía en la Arnold Que estaba Pero era bodybuilding total O sea, súper mazado De competir Creo que flipas, ¿sabes? Y... Me ha enseñado Que iba mucho a España a competir Me ha enseñado en Australia también O sea, era una puta pasada, tío Y por eso digo Joder, como cambian los cuerpos Y... Que, joder, que si te pones O sea, el cuerpo Los cuerpos son agradecidos Te dejas Pues obviamente Es una mierda Pero Joder Si te pones en serio En... Joder, en menos de un año Que es un año en tu vida, tío Tienes un cuerpazo Espectacular Y digo un año Tirando a muchos Y estás mal Si estás bien Tres meses Te pones de locos O sea Tres meses No es nada En una vida, gente O sea Centraos En vosotros En... En qué queréis Por qué lo queréis Si no queréis Oye Luego no te quejes Si lo haces Hazlo porque quieres Y nada Voy a seguir con el libro Que tengo esto ahorita libre Y luego seguimos con la vida Gente Que acabo de llegar a casa Al final Pues bueno No era otra hora más Que no sé si os lo había comentado Y al final he trabajado Una hora De locos Y acabo de llegar a casa Y me acabo de duchar Porque tenemos un cumpleaños Hoy Tenemos el horario aquí de mañana Ah no Que mañana es viernes Y es como el domingo Aquí es día festivo Y por eso me tenemos Tres horitas de bici Hay que sumar bici Estoy sumando bici Y me gusta Y encima me estoy poniendo Tiempo O sea Lento Por lo cual Igual podrían ser más kilómetros O menos Según La cosa Que me he vuelto a enganchar A Pokémon GO Justo aquí Un compañero que tal Y estábamos mirando Ahora parte de intercambio Y he conseguido como Más de 20.000 de experiencia En un trayecto De media hora Bueno vamos a estar A casi una hora De trayecto Porque hay un tráfico Porque como mañana Como domingo Como fin de semana La gente como que se va A los chalets Y demás Es como Cuando la gente se va A sus casitas De fin de semana Y demás Pues había bastante caravana Y nada Me he duchado Y eso Vamos a esperar Que venga el compañero Que justo viene Terminar una hora más tarde Vamos a pedir todos Para cenar Para comprar un natal Que es el cumpleaños Así que vamos a celebrar El cumpleaños Pero mientras tanto Pues le he dicho al compi Que se venga Y vamos a mirar el tema De los pokémons Y eso Así que nada Igual luego os grabo algo Por el cumple Igual sí Igual no Ya veremos Cómo está el ambiente Y luego Luego me despido Cuando llegue Que a mi tuto Esa es otra A ver a qué hora Llego Bueno si Va a ser mañana Porque son las once y media Día o la noche Así que vamos a ver A qué hora llegamos Gente Literal que son Las 5 y cuarto de la mañana Estoy llegando a casa A las 3 y cuarto de la mañana Suscríbete Por este botoncito de aquí Si todavía no lo has hecho Quédate a alguno de estos dos vídeos Que seguro que también te interesan Nos vemos mañana con más Hasta luego